¡Gracias! 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 Si mi vida estuviera, gustoso lo daría antes que traicionara mi patria. La presencia de una institución educativa querida en nuestro glorioso distrito. Institución Educativa número 6090 José Olaya Malandra. Creado el primero de abril del año 1976 con resolución electoral número 0326 ubicado en la avenida Machu Picchu sin número por organización San Juan Bautista de Villa, Chorreyes. Ofrece atención educativa en los niveles de inicial, primaria y secundaria con el lema Estudio, Disciplina y Lealtad. Son los acordes musicales de la institución educativa en temática 6090 José Olaya Malandra. Es una institución pública que brinda servicio educativo en los niveles de educación inicial, primaria y secundaria de menores con una población escolar de 2.612 estudiantes donde desarrolla las competencias establecidas del CDB dentro del marco de los enfoques y competencias transversales con la finalidad de formar estudiantes críticos, reflexivos, innovadores y competitivos valorando su universidad en interculturalidad en un contexto de respeto con sana convivencia y libre de vivencia con autonomía y confianza entre sus actores actualmente se viene impulsando proyectos de innovación para el logro de aprendizaje donde estudiantes el principal logro protagonista del proceso de enseñanza-pensaje preparándolos para enfrentar los desafíos y cambios constantes producto del avance de la tecnología, ciencia y globalización. Damas y caballeros, señoras y señores, la institución educativa que tiene el nombre de Tromar de Jordiano, José Olaya Malandra rumbo a la excelencia educativa bajo la dirección de la maestra Patricia Caballero y los profesionales al servicio de educación llevando el canto de tromar de color nacional el colegio José Olaya Malandra es uno de los colegios más representativos de los colegios de los colegios chorrillanos que acaba de cumplir 48 años al servicio de educación traiendo consigo diferentes generaciones de éxitos, decisivosos y regresados de esta religiosa institución educativa que siempre ha llegado en diferentes lugares en el oído distrito de Torreiros. Es la marcialidad el paso generoso al piso y generoso de los maestros profesionales que conforman la casa de estudios climática José Olaya Malandra al servicio de educación un morallino destaca en todo momento un morallino de Caballero un morallino el sinónimo de Torreiros José Olaya Malandra por excelencia educativa agradecidos una vez más por su participación dejándonos 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 a que sobre dió soy e insisto Gracias por ver el video.